Cuando se comenzó el desarrollo de Killer Instinct 2, la idea era integrar más personajes, y debido a que el primero solo contaba con una luchadora, se prestó mucha atención en nuevos personajes femeninos. Aunque debido a cuestiones de tiempo o limitaciones en la placa, para poder integrar a los nuevos personajes se tenían que ir algunos ya conocidos. Es por eso que Riptor, Thunder y Cinder se quitaron. El eliminar a estos luchadores en específico fue por estadísticas de popularidad, al parecer eran los que menos seleccionaban los jugadores. Esto era algo que ya se veía venir, porque en el Game Boy, debido a limitaciones de la consola portátil, no era posible integrar a todos los peleadores y Rare decidió quitar a Riptor y Cinder, posiblemente eran los menos populares. Pero aún con todo esto, el diseñador de personajes Kevin Bayliss ha comentado que sí pensó en un momento poner a todos los luchadores, de hecho, la idea principal no era reemplazarlos. Los personajes que añadimos aparecieron para dar más variedad. Necesitábamos más personajes femeninos, es por eso que King Wu y Maya se añadieron, junto con Tusk. Queríamos incluir los personajes originales, posiblemente como personajes ocultos que pudieran ser desbloqueados, pero nunca volvieron. Bayliss no especifica la razón de que no aparecieran en el juego, pero es posible que fuera por tiempo, ya que agargarlos hubiera implicado realizar nuevos modelados, aspectos y movimientos para Cinder, Riptor y Thunder. Esto hubiera llevado más meses de trabajo. Maya, Tusk, King Wu y Gargoss no iban a ser los únicos personajes nuevos, al parecer, en un punto del desarrollo inicial, se creó el boceto de un peleador vampiro. Aunque nunca se ha mostrado su arte conceptual o algún modelado 3D, es posible que descartar a este luchador haya sido repentino, porque el compositor Robin Binlan ya le había creado su tema musical, el cual es el siguiente. Quizás ya lo habías escuchado antes, y es porque este tema fue retomado y luego se usó durante la secuencia del Conde Batula en Conker's Bad For Day. Además que dentro del juego se han encontrado dos listas, donde se mencionan a todos los personajes. La primera muestra a los nuevos peleadores con nombres genéricos como Bárbaro, Amazona y King Wu aparece con su nombre Beta, el cual es Kum Kim, y entre ellos aparece el personaje descartado. En la siguiente lista ya aparece el nombre de todos correctamente, aunque Vampiro aún está presente. Esto quiere decir que casi el juego pudo haber tenido 12 personajes. Cuando Orchid realiza su movimiento conocido como Firecat, por unos pocos frames podemos ver a Orchid del primer Killer Instinct. Quizás por falta de tiempo o algo más, el personal decidió reutilizar los cuadros de animación del movimiento Firecat del primer juego. Pero como la animación generalmente se reproduce tan rápido, es difícil de notarlo. Es un poco más visible cuando se realiza uno de sus movimientos finales, ya que el sprite se queda en esa posición por un poco más de tiempo. Originalmente Killer Instinct 2 iba a ser un juego exclusivo para consola, destinado posiblemente para ser uno de los juegos de lanzamiento para el Nintendo 64. Pero después de ver el gran éxito del primer juego en arcade, pensaron que habría una gran demanda tanto en los jugadores como en los operadores de arcade para una secuela. Esto junto con los retrasos para el lanzamiento del 64, fueron las razones principales para que se decidiera llevar la secuela a las recreativas. Realizar la segunda parte fue menos complicado para los desarrolladores. Esto porque ya tenían la experiencia y el conocimiento sobre el hardware y software que estaban utilizando. Además que al parecer, varias de las ideas que se concretaron en Killer Instinct 2 estaban originalmente pensadas para el primer juego, que por cuestiones de tiempo no fue posible verlas. Algunas de ellas eran el agarre del contrincante, algo que se veía mucho en otros títulos de pelea de aquella época. También el equipo de desarrollo pasó una gran cantidad de tiempo escuchando los comentarios de los jugadores, en lo que consideraban áreas que faltaban mejorarse. Después de su lanzamiento en las recreativas, era evidente que apareciera su versión doméstica, ya que desde un comienzo a eso se dirigía, pero el 64 aún seguía sin salir. Por lo que rápidamente el equipo de Rare trabajó en un Killer Instinct 2 para Super Nintendo, donde incluía más frames y gráficos de alta calidad. Se dice que ya se tenía el 80% realizado, y otros mencionan que estaba totalmente terminado. Este port llegó a las manos de Nintendo, pero la compañía nipona no quería que compitiera con su versión de Nintendo 64, la que se conocería tiempo después como Gold. Rare tuvo que abandonar esta versión del Super Nintendo y centrarse en el 64. El prototipo que se realizó nunca ha sido filtrado, pese a sus años, no se ha visto ni una sola captura, pero Chris Tilston, programador y diseñador del juego, afirma que sí se elaboró aquel prototipo. Esperemos que algún día se pueda conocer más información sobre el juego, como sucedió con el port de Battle Tools Arcade para el Game Boy, que nunca fue lanzado, pero lo pudimos conocer muchos años después. En la actualidad aquel prototipo de Killer Instinct 2 para Super NES debería de tenerlo tanto Rare como Nintendo, pero debido a la desunión de estas empresas es poco probable verlo. Aunque todo puede suceder, por el momento sigue almacenado en algún sitio, o en el peor de los casos, perdido o eliminado. Para este juego se integraron finales alternos, donde cada personaje tiene de 2 a 4 finales diferentes, pero originalmente iban a haber más, porque dentro del juego hay varios que no se utilizaron. Según Chris Tilston, estos finales nunca estuvieron vinculados al juego debido a la falta de tiempo. La forma en que funcionaban los finales es que dependiendo si realizaste una fatalidad en cierto personaje, destruiste algo en cierta etapa o ambas cosas, se tendría un segundo, tercero e incluso un cuarto final distinto. Se suponía que Fugor y Yago tendrían hasta 8 diferentes. Cuando Killer Instinct para Super Nintendo fue lanzado, venía con el conocido soundtrack, Killer Cuts, algo bastante novedoso que no volvió a suceder para su versión del 64, porque no tenía de regalo ningún CD. Sin embargo, el soundtrack sí existió y fue conocido como Killer Instinct Gold Cuts, el cual contiene 16 tracks con dos remixes, el tema de Yago y Maya, aunque no se incluyó el track del escenario del cielo. Las demás pistas son las mismas tal como aparecen en el juego, a diferencia del primer Killer Cuts, donde todo el CD era diferente a como se escuchaba en el Super Nintendo e incluso en arcade. Hasta incluía pistas que no pertenecían a ningún escenario y nunca se utilizaron dentro del juego, como It's a Jungle y The Way You Move. Además que para la secuela hubo menos música, porque no se compuso ningún track para los créditos finales. Este fue reemplazado por el tema de Orchid, Combo o Maya. Y aunque quizás no fueron tan conocidos por algunos videojugadores, estos dos soundtracks también tuvieron su versión en cassettes. Toda la música del primer título fue compuesta por el increíble dúo de Robin Vinland y Graham Norgate, pero para Killer Instinct 2 todo el trabajo estaría a cargo solo de Robin Vinland. En esta secuela hay nuevos detalles importantes en la historia de Killer Instinct, como el hecho de que Orchid y Yago son hermanos. En este videojuego no se puede elegir a los personajes con su color de ropa original. Sin embargo, en Killer Instinct Go si es posible hacerlo. Por alguna extraña razón, en un año Yago y Orchid crecieron unos centímetros, porque en el primer juego Yago medía 5,6 pies, lo que equivale a 1,68 m, pero en la secuela ya mide 5,9 pies, lo que da un total de 1,75 m. En cuanto a Orchid, solo creció 2 centímetros. Después del lanzamiento de Killer Instinct Go, Nintendo y Rare pensaron en algún momento hacer la tercera parte. Kevin Bayliss hizo mención que por aquel tiempo los juegos de lucha ya no eran tan populares. Y que, en lugar de ellos, ahora estaban de moda los juegos en primera persona. Esto pudo ser una razón para no enfocarse tanto en hacer un Killer Instinct 3 y crear títulos como GoldenEye 007 y Perfect Dark. Sin embargo, Chris Thielston dijo que si se comenzó a crear un Killer Instinct 3. En realidad, lo empezamos. Dirigí a un pequeño equipo y teníamos algunos personajes en 3D, dos Yagos si recuerdo bien, e hicimos muchas capturas de movimiento, pero finalmente se abandonó. La dirección pensaba que se parecía mucho al primer Killer Instinct y quería hacer algo completamente distinto. Pero al parecer la razón principal fueron los cambios en los gustos del público. Esto impidió que saliera la tercera parte para recreativa o consola doméstica. Kevin piensa que si se hubiera lanzado un Killer Instinct 3 en aquel tiempo no hubiera funcionado, y Chris concuerda con él. Hacer una secuela directamente habría sido difícil. Killer Instinct para Super Nintendo se consideró un fracaso porque vendió solo un tercio que Donkey Kong Country. Así que esa fue la razón principal por la que no continuamos con la serie. Aunque a muchos nos hubiera gustado ver una tercera parte de Killer Instinct y desarrollado directamente por Rare, pero las ventas siempre han sido un factor importante. Barrel Tolls pasó por lo mismo. Su declive en la popularidad hizo que la empresa británica ya no hiciera más juegos de los apos. En la actualidad, las dos series han regresado, pero ninguno está siendo desarrollado por Rare. Y aunque así lo fuera, el equipo creativo que hizo grandes juegos en su época ya han renunciado o han sido despedidos de la empresa. Por lo cual, lamentablemente estas series no volverán a ser lo mismo. Eso no quita los gratos momentos que tuvieron los desarrolladores, diciendo que para ellos al momento de crear Killer Instinct fueron tiempos muy felices. Para Kevin Bayliss fue todo un sueño hecho realidad, porque siempre quiso hacer un juego de pelea y realizarlo con una gran tecnología de aquel tiempo era aún más motivante. Kevin esperó que un día Microsoft decidiera crear la tercera parte. Varios miembros de Rare solicitaban el crear un nuevo Killer Instinct, pero siempre fue rechazada la idea. Duró algunos años Kevin con la esperanza de que pudiera suceder, pero como no parecía llegar ese día, dejó a Rare en el 2005 y se convirtió en un artista gráfico independiente para varias compañías, hasta que se unió a Playton & Games en el 2015. Cuando finalmente se anunció el regreso de Killer Instinct para Xbox One, Kevin se alegró que al fin lo haya retomado Microsoft y aunque no estaría en el desarrollo del juego, por su cuenta hizo unos bocetos de algunas de sus ideas para nuevos personajes y rediseñó algunos originales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!